¡Suscríbete al canal! Pero no fueron impedimento para que la máquina encendiera motores y arrancara de manera desenfrenada el partido pues gracias al desequilibrio de Roberto Alvarado y Edgar Méndez, aunado a la imponente figura de Milton Caraglio, manejaron la primera parte del compromiso. En más de cuatro ocasiones, el exjugador del Atlas remató a portería, sin embargo la puntería le falló pues no logró abrir el marcador. Incluso tuvo que subir el zaguero celeste, Pablo Aguilar, para intentar penetrar el arco visitante lo intentó con un disparo colocado al poste derecho del rival pero Itán Cerbero arañó el esférico para mandar a tiro de esquina. Las buenas noticias para el Cruz Azul llegaron al minuto 36' gracias a la expulsión de un jugador rival, quien reclamó una supuesta falta a favor del Zacatepec. Los celestes aprovecharon la superioridad numérica, pues lograron poner el primero del partido el 57', gracias a un tanto de Milton Caraglio, quien tanto insistió en el arco rival. Para sellar la victoria, Martín Cauteruccio, quien ingresó entre aplausos en la segunda parte, metió el segundo de los capitalinos al 90'. Los celestes registraron su segundo triunfo y se colocan como primeros del grupo 6.Más noticias en MSN Vergara, no todos merecen a Chivas. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo Medio tiempo Un cancelar 00344 Configuración desactivado HDHQS de lo Vergara No todos merecen a Chivas Vergara No todos merecen a Chivas Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Lo que mirar próximamente Leighton Reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2.30 promesas del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.TV 053 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1.38 Arribas Negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1.25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar Y Liga 1010 Medio tiempo 1.47 Henry Martin Compara a la América Con selección Medio tiempo 0.37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y la ovación En medio tiempo 1.20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0.54 Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.TV 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2.47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3.57 Harry Kane Supera Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos Vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 055 Siguiente